Tras el hecho en donde murió un taxista en el barrio 22 de marzo este domingo por recibir tres impactos de bala que acabaron con su vida, el mayor Carlos Ardila, comandante del primer distrito del departamento de policía del Magdalena Medio, aseguró que se está en la investigación de este caso. La policía nacional es alertada acerca de un hecho donde resulta lesionado por arma de fuego un taxista. De inmediato se coordina el traslado a un centro médico asistencial donde minutos después lamentablemente pierde la vida. De inmediato se desplegó todo el componente de policía, judicial y de inteligencia para establecer los móviles de este lamentable hecho. El comandante Carlos Ardila aseguró que tras verificar cámaras de seguridad del sitio, se descartó que este asesinato se haya tratado de un hurto por como sucedieron los hechos. Logrando evidenciar cámaras de seguridad, entrevistas a testigos presenciales, donde logramos descartar en primera instancia que se haya podido tratar de un atraco o un robo en atención a que se evidencia de que estos dos sujetos sin mediar palabra atentan contra la integridad de este transportador. Asimismo, se logra evidenciar e identificar a la víctima como el Quim Fernando Álvarez Villarreal, de 28 años de edad, oriundo del distrito de Barranca Bermeja. Ante este caso, las autoridades piden a la comunidad dar información que dé con el paradero los responsables de este hecho.